bienvenidos de nuevo a panadero viajero aquí estamos en el campamento murakami vamos a mostrarles la asistencia que hubo el día de hoy en este 2021 estas son las casitas que están instaladas todo lo largo y ancho del lote el lote de aquí de legio yulú purivampo en el solar que era propiedad del papá de papá de la familia con sabino murakami en la casita de construcción esta es la casa de la lilly esta es la famosa casita de la lilly de casa de campamento no se quedan a dormir sale pues vamos a volver ahorita con más contenido por allá anda la familia vamos a ver qué onda se necesita el tinaco aquí mi raza para que se ubiquen un poquito hasta el tinacón van llegando ahorita la excursión al cerro de microondas bueno dentro de las actividades que se pudieron realizar aquí en el campamento está el campamento del grupo de niños donde están elaborando las manualidades manualidades y la maestra tiene la encargada yo como te llaman media la queen queen acá tenemos el primero carlito este carlito seguidor número uno del canal aquí tenemos a la princesa está elaborando tu princesa cuando me rompió en colombia no se rompió se rompió esto que viene siendo un sol de quien es este y este otro que no hizo es de mi hermano hermano este corazón cenicero es como un cenicero para poner cigarros y para tu abuela no se lo voy a dar a mi mamá para que pongas un sacerdote ah para como un joyero o algo así ok Monse, a ver Monse, que puedes decir ahora para este campamento has aprendido nuevas acrobacias si el año pasado tuviste muy destacada te puedo hacer una manometa ahí al frente bueno ahí mira, ahí para que salga a ver, a ver, a ver si es cierto que la perdiste jajaja jajaja la torre no es una crota yo creo que va a llegar lejos y este que sigue para que este tío esto van a ser unas bolsas de conejo para que reconecten los huevos con confeti ah bueno y dinero si no alcanzamos a grabar eso yo creo que van a terminar ya tarde me manda la foto por favor para publicarla aquí en el canal es que yo tengo moneda moneda y no la voy a gastar para la del dinero no vas a gastar el dinero ah, aquí está, mira la cecilita ¿cuál es tu dibujo? ¿cuál es el laburo que hiciste? a ver ahí está el laburo que en la moto ¿cuál es el que hiciste tú Ceci? eh, eh, ahí está el otro en la moto ah, falta el zombi aquí está el matavacas, Julián Matavacas a ver jale, jale fierro jale, aquí estamos en el libramiento de Ciudad Brown Sonora es el puente ¡una, dos, tres! excursión salada, perdido Jadeven, todo, mira jale adiós Vamos a seguir entonces... No, Michelle. A ver, Michelle. Les voy a decir yo... ¡Ay, Pepe! A ver, Michelle. ¡Silencio! Actividades. Muy bien. A ver, ahora yo les voy a decir la Semana Santa se celebra porque, a ver, el Día de Cristo. Muy bien, Yamile. El Cristo. ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué pasó? A ver. Que lo pusieron en una cruz. Lo pusieron en una... Lo hicieron sufrir al Cristo, a Jesús. ¿Verdad? ¿Cómo lo pusieron? Lo crucificaron. Nos dieron con las cuerdas. Ajá. Él murió por nosotros, ¿verdad? Porque Él nos quiere. Entonces, nosotros nos tenemos que... Entonces, eso se celebra ahora en Semana Santa, ¿eh? Eso es que... Porque la gente tiene Jesús. Cuando lo crucificaron, lo trajeron los fariseos, lo golpearon, y la gente no creía en Él. Entonces, nosotros debemos de creer en Jesús. Él está en el cielo. ¿En qué crees? Él está rezando. Él nos cuida. Cuando ustedes sienten algo, le tienen que bajar las manitas y decirle, Jesús, cuídame y bendícele. ¿Ok? A toda la familia. A toda la familia. Muy bien. Entonces, eso se celebra en Semana Santa. Y que nos cuida por toda la vida. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces... Bueno. Otra vez. Otra vez. Hola. ¿Quién participó en la...? No sé. Por la silencio. No sé. Es que llora, Cecilita. Es que llora. Es que llora. No es que Cecilita. Sí. ¿Qué quieren? Porque agarraron el foamy. No, Carlina. ¿Qué es? El foamy. El foamy de ella. No, regresen el foamy a la Cecilita. No quiero chicles. ¿Qué quieren? El foamy. ¿Se dice que chicles? Ya lo cambio. ¡Ya lo cambio! ¡Ya! 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 Quisiera ser solecito Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro 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 de la fiesta de la línea quinta la festejada y después vamos a probar de esta modelo bueno muy bien hay después la calificación entonces aquí como quedó la carlita asada vamos a seguir comiendo entonces tranquilo que te están metiendo en la boca mira mira como la agarra está entretenido agarrada y comiendo no la viste como agarrada la cebolla el cebollón no viste como agarrada el cebollón la Sandra no le puede vamos a seguirle camino por la vida sobre todo por ti mi grande amo quiero dar más lo que va a haber bueno mis amigos se despide el panadero viajero deseando que les haya gustado mis videos y que es bien fácil suscribirse solo busca el logotipo de youtube da click en ese momento entrarás a una página donde aplastarás y pondrás panadero viajero en ese momento te aparecerán todos mis vídeos y aplastarás donde dice suscribirse con letras rojas en ese momento estás suscrito y es todo mis amigos tan fácil así y activarás las campanitas también para que te lleguen todos mis vídeos en el preciso momento que se suben en la plataforma muchas gracias y adiós